Pues de eso se trata cuando uno monta caballo, casi toda la ropa. El polvo me reseca, pues con crema 2 es que todo el día estoy humectada. Crema 2 te mantiene profundamente humectada durante todo el día. Que el novio se dé cuenta que no se ve mejor. Crema 2 es diferente, es humectación prolongada.